A partir de la próxima semana, Chihuahua será la cuarta ciudad en el Estado, después de Parral, Nuevo Casas Grandes y Juárez, en implementar la oralidad en los juicios de materia laboral, lo cual vendrá a darle celeridad a estos juicios para beneficio de las partes involucradas. Francisco Ayala Borunda, Director General de Justicia Laboral y Ética en el Trabajo, manifestó que con la implementación de los juicios orales, un juicio que con el sistema tradicional duraba entre un año y un año y medio, se puede reducir de manera considerable a tan solo 88 días desde su inicio hasta el momento en que el juez gira la instrucción. Ante la formalidad de solemnidad de la sala y con el procedimiento videograbado, nos ha permitido acortar las audiencias de una hora que se llevaba una audiencia inicial a aproximadamente media hora. De igual manera, las audiencias de desahogo. Ahora, con el proyecto que tenemos formulado para adecuar el principio de la oralidad a la Ley Federal del Trabajo Actual, que no está reformada para ser precisamente oral al 100%, estamos manejando un acortamiento de un juicio que puede llegar a ser hasta 88 días desde inicio hasta el momento en que se cierra la instrucción para emitir un laudo. Cabe señalar que en Chihuahua, a nivel estatal, existen un total de 33.033 demandas laborales que están pendientes de desahogar. Sin embargo, todos aquellos juicios que iniciaron antes de diciembre del 2012 se desahogarán por la vía tradicional, mientras que aquellos iniciados posteriores a esa fecha se buscarán implementar la oralidad en los juicios. Ya tenemos algunos juicios realizados en las entidades donde tenemos el sistema implementado y estos son los datos que nos han arrojado. Ya tenemos actualmente juicios listos para dictaminarse, para resolverse, juicios que iniciaron hace apenas dos meses o tres meses. ¿En qué ciudades son las estaciones que se hacen? En Hidalgo del Parral, que fue donde se inició este sistema de la oralidad. ¿Qué otras ciudades se han hecho? Tenemos ya el sistema de la oralidad en Ciudad Juárez y en Nuevo Casas Grandes. Nos falta por iniciar aquí en Chihuahua y en Ciudad de Licias para que las cinco juntas locales del Estado ya tengan por lo menos una sala de juicio funcionando. Con esto, Chihuahua será la cuarta ciudad en implementar la oralidad y quedará pendiente de Licias que se espera que dentro de un mes o mes y medio se tenga este sistema, con lo cual se prevé que en la brevedad de dos meses, cada una de las cinco juntas locales de conciliación y arbitraje del Estado tengan la oralidad en los juicios laborales. Informo para TV Diario, Miguel Ángel Silva. Gracias.